Hey gente, bienvenidos a un nuevo y especial capítulo acá en el canal porque tengo el papá de los helados al Fenrir versión Ultimate Me ha dejado bastante sorprendido estas características porque tiene lo habitual el Shade Chief, el AEG, pero aquí abajo dice reducción de daño 60%, tiene 150 puntos de defensa Suena muy pero muy bueno para este Fenrir, aparte este piloto también le da buenos puntos de defensa Fenrir tiene un sistema de defensa mejorado que es inmune a la reducción de la defensa Todas las armas que tienen mitigación de defensa como las de los titanes y quiero ver cómo funciona en contra de estas armas que son las que le puse Este Fenrir debería ser lo más letal que existe en el juego porque tiene muy buena defensa y le estoy colocando estos módulos pasivos activos Y las armas con efecto Rust, esta es la nueva pesada que hace un daño demencial Ya sabemos que estas armas están haciendo un daño demencial, ya el juego no nerfea nada, todo lo nuevo nerfea a todos Y aparte le he colocado el nuevo mejor drone de defensa Esto debería funcionar bien pero no sé porque todas las versiones Ultimate no brillan hoy en día con esas armas de efecto Rust Matan toda vaina, fíjate, este drone la potencia del sistema defensivo de robot aumenta cuando voy bajando de vida Me da más puntos de defensa y aparte por acá voy a recuperar vida Fíjate, cuando voy bajando de vida también restauro vida y daño gris Está súper genial, yo quiero probar todo este conjunto y luego déjame en los comentarios si quieres ver el Fenrir normal Con este piloto nuevo, a ver si aguanta bastante, no se te olvide de darle un like y suscribirte al canal si me quieres dar más apoyo Vamos a ver que sale en los gameplays Buena gente, vamos a probar al Fenrir Ultimate Déjame en los comentarios si quieres ver al piloto nuevo del Ultimate en el Fenrir normal También tenemos el drone que está bastante interesante, se llama Pascal Y vamos a probar a ver que podemos obtener en una batalla en ligas altas Aquí que viene, aquí viene alguien que tiene sigilo, está bien Ya estas armas no funcionan, al menos una así como lo tiene el man no sirve Uff, este se donó aquí Y tengo las armas nuevas, la que se llama Subder y se llama la otra Bamper que es la mediana Así que está bastante interesante, no le tengo sanación porque ya no sirve sanación Campeón se volvió un lugar agresivo ya, la sanación quedó en el olvido Ni el Mender, nada de esto funciona, es algo muy circunstancial Que se haga batalla donde sea funcionar un Mender Pero hoy en día el Mender quedó listo ya Con dos o tres disparos de estas armas el Mender lo mandan a su casa Ok, aquí estamos dándole entre los dos a un man acá Y bueno, se siente fuerte porque tienes que tener en cuenta que estoy jugando con las armas machetadas de todo el servidor No hay que caerse a Koa Ok, déjame decir, puedo matar a esta antes que caiga No, no puedo Pero bueno, ya vino para acá Y es un dúo del clan este Wig Que es un clan fuerte, ojo con ese clan Déjame ayudar ya mi equipito Desde lejos, pero ayúdose Ahí van a venir por mí seguro Así que sí, ahí viene uno Déjame decir, puedo bajarle un poco la vida Si puedo, sí Ahí está Vamos a ver si él va a venir Tiene escopetas Y las escopetas son mucho más fuertes De cerca, ¿no? El impacto que tienen es brutal Y por allá viene alguien Uf, ya alguien que me hizo volar Uno del clan ese Wig Yo te dije que ese clan hay que tener el ojito puesto Ok Tengo que estar pendiente porque no tengo sanación, gente Estoy es con Face Chief porque estas armas nuevas te matan muy fácil Y bueno, es lo que está funcionando ahorita, ¿no? No hay que caer esa coa Ok Y tengo el Don Pascal que me ayuda a revivir, ¿no? Como quien dice Me ayuda en esos momentos de perdición Y bueno, yo creo que está bastante fuerte este bicho, ¿no? Este me va a elevar a mí ahorita Pero yo quiero presionar la baliza, ¿no? Que se queden ellos ahí campeando Que yo voy hacia adelante Como... Como debe ser el juego Por baliza, ¿no? De andar ahí elevando a la gente, ¿no? Este man quizás no tiene el salto Porque yo me fuese lanzado, ¿no? Sí, porque sí Pero bueno, aquí viene otro bicho de esto Yo voy a tratar de echar para atrás Para que no me hagan volar, ¿no? Ay, su madre Igual me... Igual me... ¿Cómo se llama? Me... Me cegaron Pero no pudieron bloquearme todo, ¿no? Está chido, está chido Face Chief es lo que ahorita sirve Nada más sirve En campeón al menos nada más sirve A ver Ok Se siente fuerte, loco Se siente fuerte el... El... El Femry Ultimate, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Porque este man tiene Tres armas distintas Si no me equivoco Tiene tres armas distintas Por lo que veo, ¿no? ¿Sí o no, gente? Si no me equivoco, sí Déjame decir Si puedo darle a este Ok, ahí viene... Uf, loco No, aquí me... Aquí me jodieron Son varios Están molestos todos conmigo Loco, pero ¿cuánto dura esta mierda? ¿Son 20 segundos o qué? Esa nueva nave No mames, loco Te ha pasado Pixene con sus vainas P2B, loco Otra vez Bueno Aguantamos bastante bien Ahí nos está atacando todo el mundo ¿Cómo ves a ese Femry? Yo lo veo Bien Pero quiero probar el piloto En el Femry tradicional Que ya tenemos Para ver Cómo se siente Porque si el piloto Funciona en el nuevo Femry ¿Para qué voy a gastar recursos? En un Femry Ultimate Vamos a ver los enemigos Vamos a ver los enemigos Yo quedé en primer lugar Hacer algo digno del Femry Y si es Ultimate Pues mejor Lo único que ya me paralizaron Y entre en una batalla Ya que todas las balizas De otro color Está la vaina jodida Ok Menos mal Que a pesar de que utilice esta vaina Igual no puedo hacer nada Déjame ayudar a mi equipo aquí Porque un bicho de esto Hace que la gente Lo que Se vaya O sea Que la gente simplemente Abandone la parte Ok Vamos bien Tenemos dos balizas Ya voy por la tercera Está bien Está bien Vamos a ver Cómo soporta todo el daño Este de Femry A ver si puedo accionar Una nave Que me ayude A recuperar la vida Que tengo ahí El espacio de vida Ok Esto es un bicho que vuela Ok Aquí tengo ya la nave El problema Del Seraph Yo ya hice un video de él Ya el Seraph No No funciona Gente Hay Hay que aceptar las cosas Cuando cambian Y ya el Seraph Pasó A la historia Simplemente es un Robot Prehistórico Para lo que suceda En Campeón Si No lo vendan Pero tampoco lo usan Guárdenlo Quizás en un futuro Vuelva a servir Y bueno Ahí lo tienes Pero hoy en día No sirve Absolutamente Para nada Yo lo voy a probar Con las armas nuevas Estas que estoy usando Aquí con el Femry La pesada A ver Pero Si no Bueno Voy a ponerme así Porque es que Me gusta la animación Es como que si tuviese Una capa Fuese un superhéroe Algo así O sea Está bastante chido Uff Esto me dejaron para allá Bueno Yo voy a estar Baliza Y déjame ver Porque no voy a hacer Que venga un Scorpion Y me mate Ok Tengo la baliza Aquí Yo Y estoy persiguiendo A dos Como quien dice ¿No? Uff Lo que tengo que tener Cuidado De este Voy a ir rápido Ok Rápido Y me voy Con Face Chief ¿Si? Face Chief Es lo que está funcionando Mi gente Hoy en día ¿No? Hoy en día Es el Face Chief Solamente Ok Ok Este Titan Ok Bueno Aquí este man Yo no sé Que anda haciendo O sea Que es uno Un creador Que está probando Eso Porque Vino a donar El Titan ¿No? Fue lo que Lo que veo ¿No? A ver Turo Bueno Salió gente Muy fuerte De mi lado Ojo Y También salió gente Fuerte Del lado De la meta Que he visto ¿No? Pero bueno Vamos a ir Por el medio A ver Ok Aquí Esto es otro Otro Bicho De estos Bueno Vamos a matar Este Para que no se arroga La baliza Ok Opción ¿Qué haces aquí? Loco Ah Me imagino Que vas a escapar ¿No? Vivo Porque si no No mames Loco Tengo lag Pero tú lo que tienes Es falta de habilidad Bro No mames Ok Se siente fuerte Mira como aguanta O sea Se siente que aguanta Que jode Ese nuevo sistema De defensa Que mitiga el daño Se siente Y si le pones Y si le pones Un buen drone Y si le pones Una vaina Así como esta Si unas armas Así súper chetadas Obviamente Que vas a estar Muy bien ¿No? Este está casi Que vivo ¿No? Voy a ir a matarlo ¿Este qué es? Este es un Shell Por lo que veo Ok Déjame ir A ese Que es un Chocococchi Me gustaría Darme un Mano a mano Ahí con él Pero lo siento Extremadamente fuerte Ojo Pero yo creo Que es el piloto Porque en sí El Fendry No lo veo distinto Ah Este tipo Se fue Loco Quedía a ver Si podíamos Darnos un Mano a mano Pero si no Se puede A ver ¿Puedo darle A este? Sí que sí Puedo darle A ver Si lo obligo A irse A ver A ver A ver Bro Yo sé Que te vas a ir Porque Los que tienen Loki Son así ¿No? Bueno No Ya nos están Jodiendo Todas las balizas Me voy Para el fondo Me voy Para el fondo Que mi equipo Resuelva Por allá En cualquier momento Me hacen volar Y bóralo Ahí sigue El Loki Ese A ver Se siente fuerte Porque Son armas De titán ¿No? Y las armas De titán Tienen Mitigación De defensa Me voy Para el carajo Porque No tengo necesidad De Estar aguantándome De los pepinazos Ahí ¿No? Bueno Se siente fuerte Se siente Una bestia Pero Voy a probar Este piloto En el Fenrir Nuevo O sea En el En el viejo Perdón El que tenemos Ya A ver Qué onda ¿No? Porque Siento que Está fuerte Pero Le tengo Las armas Machetadas De todo El juego Damper Subdware Así que Quizás sea Eso también ¿No? Que ayuda Obviamente Así que Vamos a ver Qué onda ¿No? Qué onda Con todo eso Este man Que tendrá Déjame ayudar A mi equipo Porque Qué es lo que pasa El equipo Cuando es devastado Al principio Pues La gente Lo que hace Es abandonar La partida ¿No? Bueno Ya mi equipo Puedo allá Yo vengo por acá Y fíjate Cómo aguanta En contra Al efecto Ross Pero yo creo Que es el piloto ¿No? Es lo que yo pienso Pero No No estoy seguro Espérate Que este man Me va a cegar Otra vez Porque ya estoy ciego ¿No? Ya se gato Estoy ciego Ok Loco Está Está muy bien Está muy fuerte Este bicho Creo que este Es el primer Ultimate Que yo diría Que Se siente una bestia ¿No? Con el dron Con todo lo nuevo Se siente como una bestia Es el primer Ultimate Por así decirlo En cuestión de eso Es que Ha sorprendido Porque ya el main De Ultimate Vale caca Con estas armas Ross Lo matan súper fácil Déjame tu opinión Cómo lo ves Cómo se siente Ahí viendo tú El gameplay Yo lo siento Fuerte Loco Ok Vamos a ver Los enemigos Para que ustedes Se vacilen Acá Full meta Full meta Por eso No te olvides De darle like Y suscribirte al canal Que eso me ayuda Muchísimo